Hola, soy Cristian Olivera, jugador del AFC, juego delantero. Y soy de Montevideo, Uruguay. Bueno, yo empecé al fútbol a los cuatro años. Tenía esa esencia de que me gustaba el fútbol, de correr atrás de una pelota, de chiquito. Siempre me pasaba cumpleaños o algún regalo que me hacía siempre me hacían regalos de pelota, algún arquito chiquitito. Y bueno, ahí empezó la esencia. Profesional, empecé a los 16 años cuando debuté en primera de rentista de Uruguay. Empecé en rentista. Después de rentista me habían vendido a Almería, España. Después de Almería no tuve un buen paso ahí. Regresé a Uruguay, a Peñarol. Después de Peñarol pasé a Boston River de Uruguay también. Y después fue que me vendieron aquí a Los Ángeles. Yo creo que el más a gusto me sentí en dos equipos. En rentista y en Boston River. Fue que me dieron más apoyo, me dieron más ánimo. De que yo tenía mucho potencial para, bueno, vivir de lo que me gusta a mí, que es el fútbol. Esos dos equipos fue donde me sentí más a gusto. ¡Qué gol de los Ángeles! ¡Qué gol de los Ángeles! Se hablaba muy poco. Después que empezaron a llegar grandes jugadores, yo creo que se siente un poco más. Se habla de otra manera. Y bueno, yo lo que opté más bien por venir a la MLS fue por el equipo. Lo que más me llamó la atención aquí en Los Ángeles fue los parques. Los parques de Disney, Universal. La verdad que eso fue lo que nos encantó a mí y a mi familia. Y si tuviera otra cosa que hacer, yo creo que el básquetbol me gusta mucho. Aunque no tengo mucha altura para el básquetbol, pero la verdad que me gusta muchísimo. No, yo me preparo, siempre le pido a Dios que me ayude en el partido, que me ayude en hacerlo bien, de que el equipo gane, de que el equipo se desarrolle de la mejor manera. Y un día antes del partido me gusta mucho la pasta con Tuco. La pasta con Tuco siempre la como. Y el desayuno favorito es huevo revuelto con tostada, café con leche, palta. Eso es lo favorito mío. Sí, la verdad que los consejos que me dieron allá en Uruguay, siempre los tomé y era que siempre sigan mis sueños. Que no importara cómo, ni en qué circunstancias, ni si tenía esto, ni si tenía lo otro, pero siempre que persiguiera mis sueños y haga sacrificio por eso. Y yo les daría el consejo de que sigan sus sueños, como recién estaba hablando, de que lo hagan con sacrificio, con humildad, que siempre sean humildes y que nunca dejen de percibir lo que ellos quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!